Fuerza Deportiva, en todas las canchas con más acción, totalmente en vivo. En Fuerza Deportiva está lo mejor. ¡Qué bonita! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Saca, saca a mí! La troncleta una. Sí, sí, sí. Vamos a tocar. Sí, tienen un redoblante. ¡Bien! ¡Ya un saludo, déjame, hijo! ¡Un saludo para mí! Nos trajo llave. Debes de ponerme esto. Gracias. Ya, muchachos, gracias. ¡Oye! ¡Oye! El bombo y podemos enfocarle el bombo. Está chato, loco. Muy bonito, ¿ah? ¿Otro es? Ponle, ponle más. Dice que te barro con el... No, la otra. Más, más. ¡Méte, métete en algo para... Hagamos una barra de una, ¿sí o qué? Sí, monto. Tengamos una barra ahí. No, ese redoblante ahí está. ¡Ay! 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 ¡Más! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!